8.23, 8.23, gobierno de la mañana, gobierno de la Z-101. Vamos a continuar nuestra ronda de comentarios en este martes 2 de mayo. Es el momento de dar los buenos días una vez más a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias José Luis Mendoza y Cervantes. El saludo, el abrazo para don Álvaro Alvelo, la hora de don Álvaro, todos los días 6 a 7 de la noche para cerrar en alto el gobierno de la tarde. El saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para Bienchi, para doña Isabel, para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Desde el país de allá, llega un informe bastante positivo para el manejo en términos de seguridad de por lo menos 4 terminales aeroportuarias de la República Dominicana. La Administración de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos está informando que entre los días 10 y 24 de abril, condujo una inspección de seguridad a los aeropuertos internacionales de las Américas, José Francisco Peña Gómez, al aeropuerto Juan Bosch en Samaná, el Catey en Samaná y el aeropuerto de la Romana. Dice el informe, repito, de la Administración de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos, que la evaluación de seguridad fue conducida, fue practicada por un grupo, una comisión de inspectores y técnicos de esa institución que viajaron desde Estados Unidos a la República Dominicana. Dice que se verificó todo lo correspondiente a los estándares recomendados por esa institución y definitivamente el resultado fue positivo. Dice que se verificaron lo correspondiente a las operaciones de la terminal en términos de seguridad de acceso de pasajeros, seguridad de acceso a las áreas controladas, iluminación, inspección también al área de carga, seguridad en los aviones y también sobre el perímetro de ciberseguridad. Dice que el TIN o el equipo de la Administración rendirá un reporte que deberá llegar en términos de 90 días al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil de la República Dominicana, el CESAC, pero ya pueden adelantar, dice el informe de esta agencia norteamericana, que los resultados han sido positivos en términos de la comprobación de que en la República Dominicana, en los aeropuertos de la República Dominicana se están respetando todos los compromisos que el país ha asumido en términos de seguridad para la aviación civil. Yo creo que ese es un informe bastante positivo, ahí hay que felicitar al Cuerpo Especializado de la Seguridad Aeroportuaria que dirige el Coronel Floreal Suárez Martínez, que dice el informe que prestó toda la colaboración para que los técnicos de la Administración Federal de Seguridad de Aviación de los Estados Unidos pudieran realizar su labor. Yo creo que eso es sumamente importante. Y otra información que llega desde Estados Unidos, que yo creo que deben de seguir bien de cerca nuestros adultos envejecientes, nuestros familiares allá en Estados Unidos, y que yo creo que también es un informe que compete, diría yo, que a todo el mundo por lo que representa. El cirujano general de los Estados Unidos. ¿Quién es el cirujano general de los Estados Unidos? Es el jefe del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos y por lo tanto es el portavoz principal en asuntos de salud pública en el gobierno federal de ese país. Esa es la definición que se da de lo que representa y cuál es la labor del cirujano general. ¿Qué ha dicho este funcionario? Es una información que está en la prensa norteamericana en la mañana de hoy. Él dice que en Estados Unidos corre ahora mismo una epidemia. Primero, el nombre del cirujano es Vivek Morty. Vivek Morty. Él dice que alertó que se deben tomar medidas urgentes ante una epidemia en marcha en ese país. Dice él que una epidemia, atención José Luis, de soledad, de aislamiento y también de desconexión social. Y que eso no está conectado con la pandemia del coronavirus, del COVID-19, sino que es otro tema que está afectando sensiblemente, sobre todo, a personas adultas en los Estados Unidos. Llamó la atención por lo que él define como una crisis de soledad, isolación y desconexión social y alertó sobre que estos problemas pueden concluir en muerte prematura para mucha gente, por lo que ello significa. Dice que la falta de conexión social está conectada con riesgo de enfermedades del corazón, derrames, ansiedad, depresión y demencia. Y que la soledad, además, fue reportada entre las principales motivaciones para que las personas afectadas se autoinflijan daños, llegando hasta el suicidio. Leí un tema muy relacionado a ese este fin de semana y que tenía que ver con el tema de los hombres trabajadores, el hombre maduro trabajador. ¿Cómo está disminuyendo en comparación a hace 20, 30 años el número de amigos cercanos que tiene la gente? Luego entra la dinámica de divorcio, separación, y eso tiende, como tú dices, a producir un fenómeno que se está dando mucho en Estados Unidos. Y es de gente de edad madura viviendo solo, sin nadie que le acompañe, sin nadie con quien se desarrolló. O a veces viven con un familiar, pero ese familiar tiene que salir a trabajar, lo que es obligatorio en ese país, para usted poder cumplir con sus responsabilidades, con los viles, como dicen allá. Y entonces usted se pasa probablemente 10, 12 horas solo en el día. Sin hablar, sin intercambiar nada con nadie. Y eso genera ansiedad y genera otros males. Dice el cirujano general que ante la situación, dice él, recomienda al gobierno de los Estados Unidos invertir en este problema las mismas cantidades de recursos que invierte para combatir el tabaco, la obesidad y la crisis de las adicciones de drogas y otras adicciones en ese país. Es un tema sumamente delicado y por eso decimos nosotros que compete también a todos nuestros compatriotas residentes en Estados Unidos y por qué no aquí también en el país, porque la verdad es que esto representa un serio problema que está afectando a mucha gente. ¡Llévatelo cundo! ¡Suscríbete al canal!